¿Qué es el diputado provincial del justicialismo? Es como un denominador de los distintos búnker o esquemas de las fuerzas políticas que se están manejando en equipos, así como está el equipo de Rubeo, Busato, Felice, Everard, Sesoni, Castelló, se está viendo también lo de la capital con Palo Oliver, con Marcucci, con Corral, Barletta, Simoniello, etc. Y también, mostrámelo, también está el vicegobernador de la provincia, en un ratito conversamos con él, que también es parte de esos esquemas que se están armando. Vi algunos spots publicitarios, digamos, o por lo menos algunos videos de estrategia electoral interesantes de la presentación de una persona con mucho conocimiento, como es el vicegobernador, a uno de los candidatos aconsejales que él promueve dentro de la política, uno de los cuadros políticos jóvenes que va a tener Lipschitz. ¿Puedo arrancar yo con el diputado? Por favor, todo suyo. Hay un refrán que dice, va, un refrán no, en realidad es una cita que hace el cura cuando te casás que dice que el hombre no separe lo que Dios ha su unido. Bueno, acá el hombre tiene que unir lo que la boleta única separa, por eso también hay que trabajar mucho en conjunto para que también la gente, más allá de que vea una cara, opte por los proyectos. Complementan, complementan, complementan mucho. Hay que tratar de complementarse, porque si no, digamos, me parece que retrocedemos. Si vamos a votar estrictamente figuras, digamos, y la boleta, yo creo que la boleta única es una tentación a votar candidatos. Pero hasta el PRO, hasta el PRO está haciendo esto, vos te diste cuenta cómo se están mostrando del CELCO... Con cinco candidatos, senador... Todo está igual, ¿eh? Todo de blanco, de pureza, con mucha naturaleza por detrás. Los cuatro de corra, camisas blancas... Camisas blancas se le quita clara. Cuartento Supay. Alguno le metió un chupín por ahí, pero bueno. ¿Puedo arrancar con el diputado? Arranca usted, Marcelo. En ese mismo asiento donde está sentado el diputado, la semana pasada en este programa lo tuvimos al candidato a gobernador, a Perotti. Y yo le preguntaba, si se la anestesia, si él era el responsable de que usted hoy no sea el candidato a gobernador que esté en las internas contra él. ¿Cómo quiere revolver el pasado usted? No, 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 no es revolver el pasado. Es simplemente, así como conocimos la versión de Perotti, me gustaría conocer la versión de Busato, porque yo estaba al lado de Busato cuando se lo comunicaron, y no me pareció que las cosas fueron como las explicó Perotti acá. A ver, ¿quico Busato se bajó o lo bajaron? No, nosotros, después de una serie de conversaciones que hubo entre distintos dirigentes nacionales y provinciales, de alguna manera, bueno, dimos un paso al costado en alas de la unidad, contra mi voluntad personal, es real. ¿Contra tu voluntad personal? Sí, 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 pero no es que me paqué como un chico, digo, la verdad es que el espacio político al que pertenezco, que es el Frente para la Victoria y el Justicialismo, creyó que la estrategia era tener un solo candidato, y me dijeron, y bueno, nos comunicaron que en realidad nosotros sería atentar contra la estrategia del conjunto, participar en una interna, y la verdad es que nosotros siempre sostuvimos que nuestra estrategia sectorial se enmarcaba en una estrategia colectiva. Si la estrategia colectiva te recomienda una cosa y vos atentás contra eso, evidentemente tenés más alma, un alma rupturista, digamos. ¿Lo ves a Perotti que está mostrándose con todos los candidatos? Después está, perdóname, no, bueno, después hay que construir candidaturas que expresen todos los sectores. El desafío de que es candidato único y que no tuvo que pasar un proceso interno es el candidato de todos. Segunda pregunta, muy bien la de Rodrigo, muy bien la de Rodrigo porque, a ver, por un lado vos bajás tu candidatura, declinás tu candidatura, y por otro lado, a la persona que estás beneficiando, porque lo dejás como único candidato, elige otro sector para apoyar, entonces, es medio... No, no, en realidad, digamos, a mí me parece que el candidato a gobernador, la fórmula de gobernador del justicialismo tiene que expresar a todos los sectores, pero construir la expresión común de todos los sectores es una tarea que le corresponde al candidato. Yo lo hubiera hecho, si hubiera sido único candidato. Bueno, espero que Omar Perotti, que tiene... Pero bueno, sentí el apoyo de Perotti hoy. Nosotros venimos cabalgando con un espacio político interno dentro del peronismo y nos sentimos profundamente respaldados por los compañeros y la compañera de toda la provincia. Nos sentimos, en mi caso en particular, me siento profundamente respaldado por el proyecto nacional, digo, el acompañamiento simbólico que nosotros hacemos con Cristina, y a partir de ahí me siento profundamente acompañado por la gente porque creo que hemos estado muy cerca de la gente en estos cuatro años y la verdad que, sinceramente, me importa mucho más eso que que me apoye la cúpula dirigencial de algún partido, aún una fórmula. Lo importante sería que todos nos apoyemos de todo porque si queremos recuperar la provincia y que el peronismo sea gobierno hay que trabajar mancomunadamente y todos tenemos un poquito que ver en la suerte electoral del peronismo. No es que si pierde Perotti... Bueno, yo los otros días... Si el peronismo no es gobernador, si el peronismo no es gobierno es culpa exclusiva de Omar Perotti. No es como hicieron en algún momento algunos compañeros con Agustín Rossi que creían que el peronismo no era gobierno por Agustín Rossi. La verdad que cuando... O sea, Pusato es el producto del invento de Agustín Rossi cuando dice la lista joven. Como invento de Agustín Rossi. Y si fue un invento en su momento. Y se pusieron... A él no era militante, a él fue y lo sacó de... No, 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 no. Se hicieron una lista joven para diputados y otra lista. Se enojaron algunos gremialistas por esto también, recargamos memoria. Y a decir verdad, Pusato hizo una marca, Pusato, en este tiempo. A mí me hubiese gustado realmente que no hubiera declinado. Pero también el razonamiento de Perotti es, en las últimas internas, le hace, cuando Rossi disputa con Bielsa o cuando disputan los tres, en la interna sacan un paquete importante de votos que después no se traslada a la general. Parecería como que el peronismo en la pelea suma, pero después se diluye. Bueno, me parece que en realidad, desde mi punto de vista, lo que hay que tener claramente para sumar todos los votos de un interno y trasladarlo a la general es una estrategia en conjunto. Yo recuerdo perfectamente el día que terminó la interna de gobernador en el 2011. Parecíamos sarnosos entre el partido de justicia. Algunos no se querían sacar la foto con nosotros y Agustín había ganado legítimamente una interna. Entonces, si uno trabaja con un proyecto común, no tendría por qué haber fisuras, si expresamos exactamente lo mismo. Háblale al 22%, 25%, no recuerdo muy bien ahora, que sacó Agustín Rossi en el 2011. Háblale a esas personas que... Lo que acabás de decir es lo más ilustrativo posible de la coherencia. Mirá que yo he tenido... Todos ustedes son testigos de los encontronazos con Agustín Rossi. Ahora, lo que acabás de decir es totalmente valorable por la coherencia. Ustedes, en el 2011, cuando gana la interna Agustín Rossi, ¿de cómo los trataron? Parecíamos perros sarnosos en algunos lugares, dentro del partido judicialista, ¿no? Pero bueno, ya está. Yo no tengo ni rencor, ni tengo tampoco que facturar absolutamente nada. Yo soy un militante del partido judicialista del Frente para la Victoria. Por lo cual, yo voy a trabajar para que Omar Perotti sea gobernador, para que en la ciudad de Santa Fe el candidato a intendente que resulte en la interna, que espero que sea candidato, Carlos Felices sea gobernador, sea intendente, para que Marco Catelló sea senador, pero si Marco Catelló no termina siendo el candidato para que el candidato a senador que emerja a la interna sea el candidato a senador del peronismo y gane... Sí, es un tema donde me quiero mantener un instante, un instante, porque hay peronismo dividido en todos lados, ¿está? No solamente dentro de lo que es el Frente Justicialista para la Victoria, que está en Santa Fe jugando con única lista a gobierno, pero dividido en los distritos, digamos, en este caso en Santa Fe, con tres o cuatro listas. La verdad que no tengo tres seguros. Sí, pero las dos que tiene el diputado, las dos que tienen posibilidades son la que encabeza Rubeo con Busato y del otro lado está la de Caballero Mirabella. Pero él acaba de nombrar a la estructura del Departamento de la Capital que está laburando muy bien y que están caminando mucho. Y lo acaba de nombrar a Felice, lo acaba de nombrar a Marcos Catelló, a Marcela Ebergaard, a Juancito Sesoni, y a mucha gente que viene peleándola desde hace muchos años, ¿no? Digo, hipotéticamente, las encuestas que me llegan a mí me están dando que hoy Carlos Felice sería el ganador de esa interna. Las encuestas son relativas hasta una semana antes de... Pero vamos a suponer que eso se da y que Silvina Frana pierde la interna con Carlos Felice. ¿Cuál va a ser la actitud que va a tomar el sector del peronismo de Silvina Frana? Porque vos sabés que a mí ayer una persona que es candidata del Pro Federal pero que es peronista, me dice, ojalá pierda Silvina, porque Silvina pierde, toda esa gente que trabaja con Silvina viene a trabajar con nosotros. A ver, ¿eso lo están contemplando? Yo no puedo hablar, ni por otro sector que no sea el que yo represento y también me parece aventurado que un dirigente o un candidato... Pero si podés hablar de ingeniería electoral. Sí, sí, no, pero claro, pero... Pero digo, me parece que sería, la verdad que sería ponerla... prejuzgar a Silvina y a la gente que trabaja con ella y la verdad que se hiciera una opción muy fuerte. Perdón, pero Sebastián Piñata, en el programa ATP, hace unos días, dijo que... Yo no sé si lo dijo realmente porque no se dio cuenta o lo dijo con toda la intención de que Silvina Frana, después del 20 de abril, se iba a sumar a trabajar, digamos, con el Pro. O sea, lo que Silvina Frana negó rotundamente. Y yo le repregunté a Piñata... A mí no me lo dijo Sebastián Piñata, me lo dijo otras personas... Yo le repregunté a Piñata y le dije, pero si Silvina Frana gana, igualmente va a trabajar con nosotros. Ah, bueno. La verdad, yo no hago futurología en ese sentido y tengo mucha expectativa que el interno del peronismo genere una masa suficiente de votos para que el peronismo vuelva a ser una opción de que gobierta la ciudad de Santa Fe. Lo lindo sería que el que gana gana y el que pierda acompaña. Pero es que no hay posibilidades... Que no les pase lo que les pasó a ustedes hace cuatro años atrás. Pero es que no hay posibilidades de generar eso si no se genera un proyecto político común. Cuando vos tenés un acuerdo problemático y tenés un proyecto político común, los acuerdos se respetan y se cumplen. Porque, en definitiva, vos ganando o perdiendo una interna, cuando el candidato de la general gana, vos también ganás. Si vos competís descarnadamente y no tenés un proyecto común, ¿para qué vas a acompañar a un tipo que te ganó si vos en realidad no estás expresado en ningún proyecto? Entonces, me parece que yo creo que el peronismo tiene que expresar en la ciudad de Santa Fe un proyecto. Desde nuestro punto de vista, Carlos Feliz se lo expresa perfectamente. Pero por eso Silvina Frana no los puede expresar. O viceversa. Digo, si Silvina Frana es ganadora en la interna del peronismo, nosotros la vamos a acompañar. Porque es una compañera del peronismo que tiene intenciones de gobernar la ciudad de Santa Fe en nombre de todos nosotros. Y si gana Carlos Feliz... Y yo, vamos a llamarla, obviamente, y vamos a llamarla a ser parte de un proyecto de ciudad. Yo creo que ninguno va a sacar los pies del plato. Que sea parte para todos. Digo, me parece que esto es lógico de lo que hay que hacer. Busato, ahí, cuando uno prende la caja U a nivel nacional, ve todos los días que dicen, Cristina, ¿quién va a apoyar? ¿A Scioli? ¿Lo va a apoyar a Randazzo? ¿Lo va a apoyar a Ribarri? Porque, naturalmente, tiene un poder, Cristina Fernández de Kirchner, que puede trasladar seguramente a alguno de sus candidatos. Esto, para el caso tuyo, que vos siempre fuiste kirchnerista, reconociste ser del proyecto nacional, seguramente, más que a lo mejor de otras personas que van a competir. ¿Influye, baja esto de ser kirchnerista en el marco de la provincia? ¿Lo percibí? Para mí el kirchnerismo sintetiza perfectamente el peronismo. Yo no veo una cosa disociada entre el kirchnerismo y el peronismo. Los mismos valores que Juan Domingo Perón y Evo Barte Perón sostuvieron en el año 45 al 55, los mismos valores y el mismo espíritu de resistencia que hubo en el 55 al 72, a sintetizar el kirchnerismo. Vos sos dos de una lista, kirchnerista 100%, Mirabella es dos de otra lista. Digo, cuando la gente hace la asociación, ¿la hace la asociación o no? Yo espero que la haga, yo estoy plenamente identificado, el que me vea a mí sabe qué pienso, pero digo, ¿sabe qué pienso hoy? ¿Sabe qué pensaba ayer? ¿Sabe qué pensaba en el 2008 cuando tiraban huevo? ¿Sabe qué pensaba en el 2003 cuando arranqué con Néstor Kirchner a militar? La verdad que yo creo que en ese sentido siempre he sido claro, porque además siempre sostuve, y en esto yo valoro lo de Fabián, lo de Pablo Oliver, porque es un tipo al cual conozco y respeto, siempre sostuve que la democracia se tiene que dirimir entre proyectos políticos y soy muy respetuoso de quien no comparte el mismo proyecto político que yo, pero por lo menos discute de un proyecto de país, de un proyecto de provincia, de un proyecto de ciudad, y la verdad que en ese sentido yo siempre estuve identificado plenamente con este proyecto que lleva a la Argentina hace 11 años adelante. ¿Con qué estoy identificado? Con la recuperación de la memoria y la verdad de la justicia, con la creación de 6 millones de puestos de trabajo, con el 6% del PBI en educación, con los jubilados nuevos, con los pibes que tienen la asignación, con la posibilidad de ciencia y tecnología para todos. ¿Cómo se la tiene aprendido de memoria el relato? Pero es que no es una cuestión ni de relato ni de memoria, es una cuestión de realidades. Nosotros recibimos hace 11 años una Argentina llena de problemas y vamos a dejar una Argentina llena de desafíos. No sé que todas las tendencias, no vamos a hablar de encuestas, pero sí que en las tendencias que tienen esas encuestas, todo lo dan que el tipo que más creció en los últimos 30 días fue Omar Perotti. Y muchos de los consultores hablan del factor Cristina y el factor de escenario nacional. Y ayer estábamos analizando, bueno, con Marcelo, uno entre tantos, pero con otros amigos, una cuestión que es importante. El primero de mayo, o sea, la película que se va a dar entre el primero de mayo y el 14 de junio, esa película son 44 días donde va a haber un escenario nacional real en la provincia de Santa Fe, donde Macri va a venir a apoyarlo a Delcel, donde Scioli, Uribarri, todos en fila... Uribarri ya vino. Bueno, todos en fila van a apoyarlo a Perotti y digo, el Frente Progresista lo tiene a Wiener caído. ¿Qué va a esperar? A Margarita Stolbizer, lo va a esperar a Sanz. Digo, esa cuestión dicen que va a generar tres partes casi iguales. ¿La ves a esa posibilidad? Yo veo un escenario de tres actores hace tiempo, me parece que el escenario de la provincia de Santa Fe quedó configurado en tres partes hace cuatro años cuando fue la elección de 2011. Sí, pero se ha repitido primero, segundo y tercero se ha repitido siempre. A ver, las partes pueden variar, lo que no vamos a quitar es ninguna de las partes, no va a haber un escenario de polarización entre dos propuestas, sino que creo que siempre va a haber una tercera propuesta en disputa, digamos. Me parece que ese escenario está claramente identificado porque la derecha asumió un rol propiamente dicho con mucha honestidad intelectual que es el PRO, porque el Frente Progresista Cívico y Social asumió un lugar que desde mi punto de vista es el lugar del oficialismo en la provincia de Santa Fe y porque el pedonismo tiene un lugar asignado claramente o tendría que tenerlo claramente. Si a cualquiera de nosotros le preguntaba a vos o a Perotti hace un mes atrás che, toma esto te dice que vas a salir segundo, este documento va a salir segundo. Ustedes lo firmaban. Hoy creo que están con otra onda, con otro efecto digamos que viene desde Buenos Aires, lo digo lamentablemente contra el federalismo, o sea, bien unitario te lo digo. Me parece que el escenario nacional les conviene a los candidatos... No se trata de ser unitario federal, los escenarios nacionales condicionan las cuestiones locales simplemente porque es imposible pensar en una provincia que no se realiza en un contexto de país. La suerte de la nación siempre va a influir en la cuestión provincial. Convengamos que en los últimos cuatro años esta provincia estuvo fuera del contexto del país. No, ¿en qué sentido? Y que no tuvo las dádivas que tuvo Entre Ríos, Misiones, Chaco, Santiago. La provincia de Santa Fe... Así como yo te dejé tu relato recién que me lo digas, la verdad es que si sos un tipo que viajás un poco, las rutas Santiago del Estero son todas nuevas. Las rutas Entre Ríos están siendo todas las rutas nuevas. En Santa Fe no hicieron un kilómetro de ruta. No, y la autopista que va a Paranato los días ¿dónde sacaste? Y perdóname... Esa ruta la empezó hoy hace 40 años. Es una obra nacional y la había inaugurado Cristina. La circunvalación de Rosario gracias a quien se hace. 1.100 millones de pesos del año 2009 que es la única fuente de obra pública en la provincia de Santa Fe que se hace con el Fondo Federal Solidario. Extraordinariamente coparticipado. Una obra me dijiste en 11 años. Dos obras y el puente de Santa Fe es una deuda y hay que hacerlo. Ese es el canje por la ruta 19. Está claro, por supuesto. ¿Dónde está? Pero es una deuda y hay que hacerlo. Pero no hay que hablar... A ver, te lo digo con mucho respeto. El puente de Coronda vos que sos de Coronda. 250 millones de dólares. Parece que siempre fue vivir y no. No, pero ese puente... 250 millones de dólares de aval de la Nación a la provincia para tomar deuda de acueducto. Digo, 30% de coparticipación... 68 mil millones de inversión directa y directa. Perdón, perdón, perdón. Estás hablando de que la Nación salió de aval. La deuda la paga la provincia. ¿Quién cree que encima la Nación pague por la deuda de la provincia? Pero escúchame, ¿no? Pero estás hablando como si... Nosotros no enterremos como provincia y pague la Nación. No, Kiko, pará, pará. Porque estás hablando de los acueductos cuando en realidad se fue a pedir un crédito a Cubay. Todo. ¿Qué son garantías? De la Nación, sí. Pero Kiko, ¿me vas a facturar hasta las garantías? ¿Me vas a facturar? No, no. Gracias, diputado, como siempre. Muchas gracias a ustedes. Picante se ha estado. Tanto con Pablo Oliver que hoy Garrido está on fire. El recital de Serrat no le ha venido bien. No cantó algún tema que quería. Atención, atención que el limitado que viene viene en el recital de Serrat también. Recién llega, ¿eh? Recién llega. Ahí está.